Somos tu voz. Y una de las bandas más emblemáticas del rock contemporáneo en Venezuela es Los Mesoneros. Uno de sus fundadores, uno de los morochos Sucre, Andrés, nos va a hablar ahora no de la música, sino del emprendimiento que está llevando adelante en Barcelona, España. Es un restaurante sushi, sí, pero con acento venezolano. Andrés, qué gusto saludarte. Qué bueno tener la oportunidad de hablar contigo, así sea a la distancia. ¿Cómo andas? Muy bien, muy bien. Agradecido por este espacio, Jesús. Encantado de compartir con nuestra audiencia. Siempre decimos aquí que somos difusores de la cultura popular venezolana. Y bueno, con toda la cantidad de migración que ha habido, nuestra cultura se ha ido también regalando a muchísimas partes del mundo. Y tú eres un vivo ejemplo con el restaurante Coroto en Barcelona. Cuéntanos. Así es. Bueno, llevamos apenas una semana y media que lanzamos este proyecto. Bueno, nosotros desde que llegamos al conjunto de Alejandro Bisbilio, Fernando Bisbilio y Fabio Fajardo, y yo Andrés Sucre, queríamos montar un restaurante porque ellos en Venezuela tenían varios proyectos de sushi, en particular en Caracas. Y dentro de Barcelona, que es un mercado ultracompetitivo en sushi, me llamaron a mí para que los ayudara un poco a ver cómo conceptualizar un proyecto que se distinguiera un poco de la competencia que hay en Barcelona. Entonces, bueno, lo que yo hice fue como empaquetar este proyecto en una especie de mestizaje de comida, de lo que nosotros somos en Venezuela, un mercado más caribeño, sabores más caribeños, como cosas de plátano, la arepa incluso, con esta fortaleza de sushi que yo ya conocía, de haber trabajado en varios restaurantes en Caracas, y creamos este concepto que es Corotto. Corotto que es una palabra que no tiene mucho significado para los españoles, pero para nosotros sí. Y queríamos darle a una palabra que supuestamente no tiene significado, darle un concepto nuevo y darle un término que es este nuevo restaurante en Barcelona. No, pero está bien, porque entiendo que Corot, que es el pintor, ¿sabe? Era de ahí, de Barcelona, entiendo, no lo tengo tan claro. O sea, que de alguna manera todo vuelve, el ciclo como que se completa, ¿no? El Corotto de ellos, el Corotto nuestro y el restaurante que ahora abre sus pueblos. Sí. Eso es, eso es. Queríamos jugar con ese concepto de, bueno, Corotto es una palabra venezolana, pero para el oído español parece japonesa. Entonces era utilizar ese concepto, darle una palabra que no tiene significado, porque en Venezuela utilizamos Corotto para cualquier cosa. No tiene significado, nosotros queremos darle ese significado al mercado, en caso ahorita de Barcelona, esperamos que el resto de España, pero eso es lo que queríamos y por ahí un poco el concepto. ¿Cómo han hecho? ¿Cómo han lidiado con el tema de la post-pandemia? Si es que se puede hablar de la nueva normalidad ahí en Barcelona. Obviamente esto seguro ha frenado el impulso que ustedes traían originalmente, ha postergado algunas cosas. Sin duda, o sea, nosotros este proyecto lo llevamos trabajando aproximadamente ocho meses, pre-pandemia, y teníamos un concepto desarrollado para la normalidad antes del COVID, que era un restaurante en un local, en una buena zona de Barcelona, y resulta que cuando apareció esto tuvimos que pivotar un poco la estrategia y cambiar la experiencia en el local a ser completamente de delivery. Y ahorita lo estamos manejando de esta manera. Tuvimos que transformar un poco la estrategia que nosotros teníamos pendiente de ejecutar a algo completamente nuevo que tuvimos que buscar las herramientas, el nuevo know-how de cómo llevar un proyecto digital, que al final es totalmente experiencial, que es la comida. Bueno, tuvimos que adaptarnos. Perfecto. Excelente. Bueno, nos queda la invitación para la gente. Muchísimo éxito. Apenas están comenzando, como nos comentas, como nos dices, estamos seguros que va a ser un suceso. Sí, sí, sí. Bueno, si estás en Barcelona, nos puedes conseguir en nuestras redes sociales, en itcoroto, como en inglés, itcoroto. Si no estás en Barcelona, comparte las redes sociales, todo ayuda, es positiva, y nos va a sumar muchísimo. Y nada, piense en los corotos. Así es, chévere. Qué excelente, magnífico. Gracias, Andrés. Un millón. Gracias a ti, Jesús. Así llegamos al final de este recorrido. Qué bueno que ustedes nos han permitido acompañarles. Ha sido definitivamente un gran placer. Quedan allí a la orden de ustedes en nuestras redes sociales. Como siempre, EBTV Miami, Somos Tu Voz, BJR Bertorelli. Disfruten, pásenla bien en esta jornada, y esperamos verlos nuevamente la próxima semana para ser juntos difusores de la cultura popular venezolana. Somos Tu Voz.